1º RÁUND Listo, sí Preparados para esta nueva pelea Lleno total en el escenario Eso vale oro Suena la campana, campanita Vamos con las acciones de esta nueva batalla Buena peca Blanco Vivos colores Rosa, gris Multicolor De negro en sus pantaloncillos anda Luzanda Buen combate Me acompaña Cecilia Comunales Me acompaña Crina Mules, habla Andrés Bermúdez Primeras, primeras de cambio Tremenda la altura De Fury Para la Categoría, me hace acordar A una Cecilia Comunales Muy bueno Llegando la categoría ligero Muy bueno Exactamente, llevando esa ventaja Hay que ver si sabe utilizar Ese largo de brazo Ante un boxeador Con 34 peleas Con mucha experiencia Sin nada Para perder Comanici Parejo Una linda prueba Para Foul Que buena mano Primeras de cambio Cross de izquierda Excelente Implantadito Comanici Esperando ahí a su rival Se ve largo de piezas ¿No? Domina el combate De Fury Sí, se ve bastante más largo Que su rival Como decía Ceci A ver si sabe Claro Utilizar eso a su favor Y a ver si Comanici Muy bien Sabe Complicar toda su experiencia Favor suyo Muchísimas más peleas 34 peleas En total Para Comanici Frente a 7 Nada más De Foul Buena guardia Buen ramo Excelente Amanici tratando De imponer ritmo Temprano Gancho izquierda Fury Mano derecha Que conecta Pegadito a las cuerdas Buscando con potencia A ver Abajo al cuerpo También Mano izquierda Gancho de parte De Kane Fury La domina Un buen ramo O sea Cuando se decide Atacar Bien Variado El ataque De Fury Muy bien Con la izquierda Comienzan las combinaciones En shove O en gancho También lo ha hecho En varias oportunidades Me gusta esa variabilidad Por parte de Fury Segundo round Comenzo Nueva batalla Nueva batalla La cuarta pelea Bueno De hoy en Sudáfrica Kane a Fury Enfrentándose a Luzanda Comanici De blanco Anda blanco Y multicolor Ahí con rosa Sobresaliendo Fury Un buen boleado Negro 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 el pantaloncillo De Comanici Crinamu Quien ganó El primer asalto Bien Buen combate Bueno Fowdy 9 para Comanici El primer round No fue Un gran round De mucha ventaja Fue relativamente parejo Pero dominó Las acciones El invicto Fury Muy bueno Muy bueno Parejo Parejo Mucho asaltos esta pelea Cross de derecha Hay que ver que tanto se anima Como Anissi también porque su récord Dice que tiene Gran pegada de 27 victorias 22 fueron por la vía del knockout También que sus 34 rivales Solo 8 tenía un récord negativo Que ha peleado ya con Invictus En dos oportunidades No ganó ninguna Perdió las dos Pero veremos hoy Como puede resolver eso Frente a Fauri Que como decíamos Tiene bastante menos experiencia Como Anissi Buena guardia Está intentando llegar Sí señor 1'20 De asalto Como Anissi en el primero Estuvo menos activo Pero Excelente Por ahora solo punteando con la izquierda Todavía no han descargado Con la mano fuerte Ahí intenta llegar Como Anissi Pero buena movilidad De pies y de cintura De pies y de cintura Para el Invictus Solamente para Muy bien Para Fauri Excelente Terminar el segundo Cuando castigaba el cuerpo Con la izquierda Bueno Tercer round Regresamos Regresamos nuevamente A las acciones De esta velada En Sudáfrica Hasta el momento Buenas peleas Estamos en el cuarto combate Del día de hoy Un buen cross Entre Keina Furie Y Luz Buena peca Si Krina Musa Asalto número 2 ¿Quién se lo agenció? Un buen boleador Está dando una pelea Muy técnica Muy pensante Por parte de los dos Una vez más Fauri Que logró Logró dominar A través de su jab También conectando Por momentos La derecha Sobre todo Con cambios de velocidad Como lo veíamos Cuando cerraba El primer round Del combate Viene de arriba En mi tarjeta 20-18 A favor de Fauri Muy bueno Muy bueno Y si Mantiene la distancia Aprovechando eso Fauri Cuando puede Entonces con los golpes En curvo Pero si mantiene La distancia Aprovechando Ese beneficio Que tiene a su favor Parejo Bien plantadito Con la guardia Bien prolijita Haciendo Buen uso De la distancia Con sus pies Tiene ese largo De brazos Que lo sabe Aprovechar Tanto En ataque Como en defensa Y la realidad Es que Con la experiencia Que tiene Comanisi Uy Choque de cabezas No se está notando Esa diferencia Tan abismal Es super pareja La pelea Claro Que está invicto Fauri también Muy bien Si es un muchacho Con buen boxeo Tremendo también Lo de La categoría La categoría Ligero Con esa Con esa estatura Bueno recién hablábamos De la pelea Una guardia Es Chalo Chalo no dio Un peso a la balanza Primero iba a ser A las 160 libras Y que va a estar El título Disputa Del CMB Buen trabajo Que posee Chalo Excelente A pesar Y ahora Ayer No dio el peso 266 Gancho de izquierda Gancho de derecha Totalmente Le dieron el tiempo Para tratar de bajar Y al contrario Llegó más pesado Increíble 30 segunditos ya Para que finalice Este asalto Número 3 Un buen round Estaba esperando Con la mano izquierda A Fury Por eso iba hacia atrás De nuevo Luzanda Uh buena combinación De Luzanda Buena combinación Con derecha Izquierda Poderosa Excelente Va a terminar El round Nosotros vamos A hacer una pausa Mucho más Disfrutando De este cuarto combate Del día De hoy Ya Ya venimos No se muevan Cuarto round Nuevamente Comenzó En Sudáfrica Disfrutando De esta buena cartelera De museo Estamos en el cuarto combate Del día De hoy Un buen Frente a Luzanda Comanisi Un buen aperto Cuarto round Ya a la mitad Ecuador Ombliguito De esta batalla Crinamos Un buen boleado Como tienen la pelea De manera extraoficial Bien Buen combate El primer round De la pelea Que veía más parejo Sin embargo Comanisi Lo cerró muy bien Conectando buenas manos Y también evitó A lo largo del asalto De que Fauri le llegara En esas manos Que sí le llegó En el primero Y el segundo Diez para él Nueve para Fauri Hasta ahora Muy bueno En mi tarjeta Llegó a dos round Ganado Muy bueno Pero ese tercero Se lo vio a Comanisi Puede que la estrategia De Comanisi Sea Justamente ceder Por ahí Los primeros asaltos Y empezar a apretar El acelerador Parejo Ahora Ahora Y a los próximos Ya que Que buena mano Del sexto asalto Pobrísimo Lo agarró justito Viniendo Lo conectó Con una mano La sintió Las piernas Se le fueron Para todos lados Concretó ahí Conectó una o dos manos más Y fue con la rodilla En la lona A Comanisi Bien inteligente Porque si no hacía así Iba a quedar noqueado De pie Y a seguir recibiendo castigo No embargo Fue inteligente Bajó Y bueno Obviamente No Decidió Que no estaba Como para continuar En el combate Se quedó allí Muy bueno Historia para Fauri A través de Knockout De hoy Ceci Y Fauri Inteligente En ningún momento Se desesperó A pesar del asalto Anterior Que había recibido Buenos bombazos Por parte de Comanisi Fue Fue inteligente Que buena mano En No desesperarse No demostrar También que sintió Esas manos Y en este asalto Salió a definir Le pudo conectar Ya se veía El poder Por parte De Fauri Y esa derecha Que ya había Llegado a destino No con tanta precisión Pero ahí se vio El poder Del indicto Supercompetitivo Fauri Fauri Y entonces con la victoria, salto número 4, es el primer knockout del día de hoy y ganándole a un peleador como Luzanda Comarici con mucha experiencia y que además era un tipo con poder, 6-0 para este muchacho.